Viernes 5, los servidores públicos del Ministerio del Trabajo retiraron el pago del mes de febrero. El gobierno sandinista continúa cumpliendo con la entrega en tiempo y forma de los fondos a los trabajadores. Gracias a nuestro buen gobierno, que siempre está pendiente por nosotros, por cumplir, que nuestro salario se pague en tiempo y forma. Este salario nos viene a servir para complementar los gastos escolares que tenemos en el año lectivo, que ahorita, gracias a Dios, vino a coincidir el pago para solventar algunas cosas que todavía nos hacían falta para comprarle a los niños ahora a la entrada del año lectivo. En esta institución del Estado se habilita una caja bancaria para el pago de los trabajadores, cumpliendo con las medidas de seguridad. El pago, como dice nuestro digno nacional, es en virtud de nuestro trabajo. El trabajo es nuestro digno laurel y efectivamente este pago adelantado y efectivo viene a solventar las necesidades de nuestros hogares y dinamizar la economía, pues porque ya empezamos a asistir a los mercados populares, a los supermercados, a completar lo que nos hace falta para el estudio de nuestros hijos. Efectivamente llevar el sustento adelantado, dinamizar la economía, son las prioridades, ¿verdad?, de este gobierno para seguir avanzando en prosperidad, en amor, en salud y pues siempre adelante. En esta misma semana el Ejecutivo también priorizó con el pago de planilla a los trabajadores de la salud y educación. María Nueva Leraus, Multinoticias.